Vamos a hablar ahora sobre el tema de unitarización, paletización y un poco el tema operativo a la carga cuando ya vamos a empezar el proceso de exportación. Ya sea para exportación o para importación, es muy importante considerar que el tema de unitarización y paletización de la carga es fundamental, por varios motivos que los vamos a ir viendo durante la charla. En primer lugar, es importante entender que el proceso de exportación o importación tiene dos grandes aspectos. Esta gran parte que se refiere a la negociación entre importador y exportador, que va por un tema más documentario, por un tema más de precios, de costeo dentro de la empresa, de definición de producto exportar, del plan de marketing, del plan financiero, del plan de negocios. Y luego la otra cara del comercio que ya se refiere a la movilización física del producto. Es bueno separar ambas partes porque si bien uno puede llegar a tener una buena negociación al momento de la exportación, puede llegar a buenos precios, puede llegar a una buena oferta aceptada por la contraparte, obviamente después vamos a tener que movilizar ese producto y ese producto que hemos ofrecido va a tener que llegar al país de destino y para que este producto llegue al país de destino tiene que llegar en las condiciones que uno ha ofertado. Por lo tanto, se cumple que nosotros debemos de considerar que la calidad del producto ofrecida debe de ser la calidad del producto que finalmente el cliente recibe. Actualmente, como todos sabemos, uno puede pelear mucho respecto a precios y costos, pero lo que no debe bajar al momento de colocar el producto en el exterior es la calidad. Partiendo de que la calidad del producto es buena, partiendo de que la calidad del producto es la calidad que hemos ofrecido, las condiciones que yo como exportador debo de cumplir para que este producto llegue al país de destino van a ir un poco más allá de solamente el producto en sí, sino cuáles son las características que van a cubrir este producto para que la movilización, el manipuleo y toda la cadena logística internacional, digamos, no afecte a la entrega final del bien, deben de ser cosas que yo debo de considerar desde el inicio. Los operadores logísticos, las líneas navieras, las líneas aéreas, obviamente están especializados en la movilización de la carga, pero una cosa es movilizar la carga y otra cosa es que yo entré la carga en condiciones correctas para que durante esta movilización el producto no se vea afectado. Tenemos tres grandes procesos bajo los cuales normalmente un producto es movilizado a nivel internacional. El primer gran proceso es todo el proceso que se da en el país de origen. Imaginemos que nosotros somos exportadores de un producto perecible, un producto bastante perecible, por ejemplo, como la cherimoya. Si nosotros estamos hablando de un producto que es bastante perecible como la cherimoya, obviamente el tema de envase y de embalaje y de empaquetado. El tema de envase, de embalaje y de empaquetado es fundamental. ¿Por qué? Porque obviamente cualquier contacto directo con el producto va a afectar directamente que coce el ciclo de vida de este producto. Es muy importante que yo como exportador defina bien cuáles son las características de los materiales que voy a usar al momento del empaquetado y del envase y del embalaje. En el país exportador, por ejemplo, en el caso de Perú, la parte de este proceso se da desde mi almacén hasta el puerto de Callao, en el caso de que yo esté realizando la exportación vía marítima, o hasta el aeropuerto Jorge Chávez, en el caso de que yo esté realizando la exportación vía aérea. ¿Correcto? Pero va un poco más allá. No solamente va en el tema de transporte terrestre, por ejemplo, si yo traigo esto desde el centro o desde el norte, sino inclusive antes, en la planta de procesamiento, en la planta en la cual yo estoy preparando estos productos y estoy seleccionando los bienes o los productos que van a ir dentro de las cajas que van a ser embalados. Entonces, todo este procedimiento debe ser llevado cuidadosamente. ¿Por qué? En el caso de los productos perecibles, sobre todo, nosotros tenemos que calcular o debemos de saber cuál es el ciclo de vida del producto, ¿cierto? ¿Cuál es el tiempo que el producto va a tener, digamos, o va a mantener las características necesarias para que el mercado lo reciba en calidades óptimas? ¿Qué significa? Si yo después de que he cosechado la maracuyá o la chirimoya, y por ejemplo sé que bajo un proceso óptimo de transporte internacional con una cadena de frío correspondiente voy a tener 45 días, entonces debe de cumplirse que el material que yo voy a utilizar mantenga este producto durante los 45 días hasta que la chirimoya llegue a las manos de la ama de casa en Francia, ¿cierto? Cualquier impacto negativo que yo realice en este producto, ¿qué es lo que va a hacer? Va a hacer que cuando el producto esté llegando al supermercado tenga un tiempo de vida mucho más corto y obviamente esto ocasione que el precio de compra-venta al cual yo vendo todo el contenedor sea menor y afecta directamente el bolsillo del exportador. Entonces es muy importante saber que los tres procesos por los cuales pasa el producto tienen que ser considerados desde un inicio como muy importantes por el tema de manipuleo. El segundo gran proceso es este proceso de transporte internacional. De hecho, estos procesos que les estoy mencionando ahora los estamos viendo desde el punto de vista de manipuleo, pero en realidad estos tres grandes procesos los podemos ver también para el tema de costeo. Esto viene obligado directamente a los incoterms, si es que ya lo hemos visto antes podríamos recordarlo. Para el tema de transporte internacional, por ejemplo, nosotros conocemos a los principales transportes internacionales, son el transporte aéreo y el transporte marítimo. En ambos casos tenemos específicos medios de protección a la carga. Las líneas aéreas tienen contenedores especiales para productos perecibles y para carga general, es decir, para carga que no es perecible, tienen el sistema de paletas con simplemente fajas encima o con mantas. Entonces, lo que tenemos que entender, y esto lo hablo desde la parte operativa, dado que todos los días estamos viendo cómo se hace el manipuleo de la carga, es que la línea aérea y la línea marítima no va a tener cuidado con mi carga, es decir, no va a decir, ah, como Renato Castro está exportando maracuyá o está exportando chirimoyas, vamos a tener más cuidado con su carga que con un exportador que está exportando cobre. No nos van a dar, digamos, un trato especial por ser exportadores de perecibles. El sistema logístico es tan rápido y es tan estandarizado que el movimiento va a ser el mismo para toda la carga. Entonces, la responsabilidad sobre la protección a la carga viene siendo nuestra como exportadores. Es, de hecho, donde uno invierte más después del marketing y después de, bueno, obviamente, la buena cosecha. Entonces, es muy importante, nuevamente, la elección de esta cobertura que me va a permitir llevar el producto en buenas condiciones. Y, finalmente, el otro gran proceso es el proceso por el cual pasa la mercancía cuando el producto llega al país de destino, cuando, por ejemplo, el producto llegó a Francia, llegó a Rusia, llegó a Estados Unidos. Consideremos, por ejemplo, que es viceversa, ¿no? Imaginemos que el producto está llegando a Perú. ¿Qué es lo que sucede normalmente? Llega el producto vía aérea, lo bajan del avión y entra al terminal, ¿cierto? En este caso, Atalma, que es el terminal más grande que tienen las aerolíneas en nuestro país. Pues los estibadores o los trajadores o este personal que trabaja dentro del terminal va a recibir la carga y la va a colocar directamente en donde corresponda, sea carga general, sea carga peligrosa, sea carga perecible, o sea carga en internamiento temporal, etcétera, ¿no? Pero al margen de que sea cualquier tipo de carga, el personal se va a guiar por dos cosas. Por el tipo de carga y por los símbolos que yo le coloque a esta carga. Entonces hay un punto adicional importante. La simbología que yo debo de colocar en los paquetes o en los bultos que yo estoy transportando. Porque si yo tengo una carga que no puede estar o que no la puedo colocar al sol y no le coloco los símbolos correspondientes de que no puede estar bajo el sol, entonces el que está manipulando la carga simplemente lo puede colocar y si mañana tenemos algún problema no vamos a tener cómo reclamar. El tema de los símbolos pictóricos es bastante importante al momento de el transporte internacional y en el momento de la logística. Entonces es importante diferenciar esos tres grandes procesos y como vuelvo a repetir, así como los podemos ver desde el punto de vista de protección a la carga, también los podemos ver desde el punto de vista del costeo. La vez pasada no logramos terminar la última parte de los 5 terms, pero así como les he mencionado esos tres procesos, ustedes pueden costearlos para poder lograr saber cuál es el precio de compra-venta de un producto a nivel internacional y no solamente cuál es el precio de compra-venta del producto en nuestro país. Como podemos ver, uno de los principales procesos por los que va a ir pasando la mercancía son por ejemplo la mano de obra, los materiales y el equipo, que tiene que ver mucho con el embalaje. Para esto es bueno diferenciar cuáles son los principales aspectos o las principales coberturas para una carga. ¿Qué cosa es un envase, qué cosa es un empaque y qué cosa es un embalaje? Porque son tres cosas totalmente distintas. El envase viene siendo todo aquel material utilizado para proteger el producto y que tiene contacto directo con el bien a ser consumido finalmente. Es decir, si yo estoy exportando margarina, por ejemplo, el pote de la margarina donde yo coloco el marketing, donde yo coloco la marca del producto, es considerado el envase. Por lo tanto, es normalmente donde yo más invierto en dos cosas, en el mejor material y además en el marketing del producto. El empaque es el material utilizado para unitarizar y ahí es donde recién empezamos a utilizar la palabra unitarización, que viene dada por la maniobra de juntar, acumular o acopiar una serie de productos de las mismas características y de las mismas condiciones para poder ser transportado y movilizado de una manera más sencilla, para poder optimizar espacios. Y aquí vienen algunos términos que nosotros debemos empezar a conocer desde el inicio. En lo que es logística y en lo que es comercio exterior, y si yo soy exportador, obviamente el tema de optimización de espacios es fundamental. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pasemos al tema de transporte marítimo, por ejemplo. Yo voy a contratar el contenedor de transporte marítimo que tiene la menor dimensión en el mercado de forma estandarizada, que es el contenedor de 20 pies, por ejemplo. Un contenedor de 20 pies, por regla general, carga hasta 33 metros cúbicos y carga hasta 18 toneladas de peso como máximo. Si yo sé que en un contenedor y mi producto, como la mayoría de productos, están considerados con más volumen que peso, muy pocos productos son más peso que volumen, en su mayoría los productos tienen más volumen que peso, obviamente lo que yo voy a buscar es qué cosa. O sea, si yo tengo un espacio en el cual voy a colocar, o que puedo colocar potencialmente 33 metros cúbicos de un determinado producto, y yo sé que voy a pagar lo mismo por un flete internacional desde Callao hasta Santiago de Chile, por ejemplo, hasta Valparaíso, yo sé que voy a pagar 2 mil dólares por un contenedor de 20 pies que puede cargar 33 metros cúbicos, pues sería ilógico, sería ineficiente, una decisión por parte de ustedes como exportadores, de cargar únicamente 10 metros cúbicos sabiendo que puedo cargar 33, ¿de acuerdo? Porque voy a pagar lo mismo. Y finalmente el costo unitario de ese transporte internacional sería la división del pago de esos 2 mil dólares entre los 33 metros cúbicos o entre el número de unidades que yo pueda cargar en ese contenedor. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo estoy llevando 100 unidades de un producto determinado y estoy pagando 2 mil dólares, finalmente me va a salir 200 dólares por cada una. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál sería el problema si yo cargo menos? ¿Cuál sería el problema si yo cargo menos? El precio final unitario que yo estoy pagando por ese transporte desde Callao hasta Valparaíso va a ser mayor. Y el impacto directo de eso, ¿dónde va? Va a mi costo, ¿cierto? Porque el costo con el cual yo estoy llegando al país de destino va a ser mayor. Y si mi costo es mayor, entonces, ¿qué es lo que se va a ver inmediatamente afectado? El precio al cual yo salgo al mercado. Por economía, si yo salgo con un precio mayor al precio del mercado, obviamente el mercado basados en un mismo producto va a rechazar mi producto y va a ir inmediatamente al producto de la competencia. Entonces, es muy importante el tema de unitarización, el tema de una buena decisión de utilización de espacios con el fin de que yo pueda reducir los costos o al menos estar dentro del costeo correspondiente de acuerdo a las condiciones de mercado. Dentro de los costos que debemos de considerar, aparte de ya definir qué cosa es el envase, qué cosa es el embalaje, también está... o perdón, qué cosa es el envase, qué cosa es el empaque, tenemos el embalaje. El embalaje más conocido es el contenedor. ¿De acuerdo? El embalaje más conocido, o digamos el que se ve prácticamente todos los días en la calle, es un contenedor. Es toda esta estructura creada para poder proteger la carga, ya no solamente de las condiciones ambientales, sino de las condiciones de maniobrabilidad dentro de los terminales o dentro de todos los procesos de logística internacional por los cuales va a pasar mi producto. Entonces, si yo estoy hablando de un contenedor como embalaje, es porque existe un contenedor en el mercado, ¿por qué las líneas marítimas utilizan contenedores? ¿Por qué el contenedor que llega a recoger mi mercancía en el almacén es un contenedor que si nosotros lo tocamos es bastante fuerte? Obviamente sabemos que va a proteger mi carga de cualquier manipuleo, ¿cierto? ¿Cuál es el principal manipuleo? Las grúas, ¿cierto? Si yo no cargara mi material en un contenedor y fueran las grúas directamente hacia mis cajas, obviamente las malograrían, ¿cierto? O si tuviéramos que manipular paleta por paleta tendríamos mucho más incidencia sobre el producto que si yo pues llego o logro hacer el transporte vía un contenedor que obviamente tiene un material mucho más fuerte. Así como las líneas marítimas tienen este tipo de contenedores de 20 o de 40 pies o los productos perecibles tienen estos contenedores que además de ser de 20 o 40 pies son reforzados y además son refrigerados, también las líneas aéreas tienen tipos de contenedores especiales. Costos adicionales que debemos de considerar no solamente como costos, sino como tema importante para el tema de manipuleo es el tema del mercado, ¿no? Como les decía, para poder identificar no solamente la carga, es decir, no solamente para identificar qué carga le pertenece a qué exportador, sino además para poder identificar cuáles son las condiciones bajo las cuales tiene que ser movilizada una carga, yo debo de ponerle simbología, ¿de acuerdo? Recordemos que el tema de transporte internacional y el tema de comercio exterior se diferencia, obviamente de un comercio local, en que las restricciones dentro del transporte internacional y de las aduanas permiten que sea, o digamos, exigen una mayor transparencia respecto a cuáles son las características para movilización de mis mercancías. Si yo voy a realizar una exportación, lo primero que me piden los terminales es que yo tenga dentro de mis bultos las condiciones bajo las cuales va a ser exportada la carga. Por ejemplo, ¿quién es el exportador? ¿Quién es el importador? ¿Y cuáles son las características físicas de este producto? Si es un producto perecible, ¿es un producto de carga general o es un producto peligroso? Y estas características, obviamente, representan costos que nosotros tenemos que ir asumiendo y cambiando y variando dependiendo del tipo de producto que vamos a exportar. Adicionalmente, debemos de considerar los documentos de exportación. Y los documentos de exportación son costos también que deben de ser involucrados dentro de estas características. ¿Por qué? Porque el documento de exportación principal, como la factura comercial, el siguiente documento de exportación con el mismo nivel de importancia, como el packing list, y luego cualquier otro certificado requerido, si es que fuera un certificado de origen, un certificado fitosanitario, un certificado sobosanitario, son necesarios para poder nosotros considerar que este producto cumple con las características documentarias para poder pasar las aduanas de exportación o las aduanas de importación en el país al cual está arribando. Es importante considerar que todo esto que les estoy diciendo se puede aplicar tanto para las exportaciones como para las importaciones, que finalmente son lo mismo, solamente que se ven a la inversa. ¿Estamos de acuerdo? Es como la aplicación de los incoterms. Los incoterms se pueden aplicar para exportación o para importación, y lo único que varía es en qué posición nos encontramos nosotros, si nos encontramos en la posición de importadores o de exportadores. Muchas veces yo les comento a los oyentes, les digo, normalmente yo vengo a recibir las charlas pensando en que soy un exportador o soy un potencial exportador, pero obviamente debo de conocer cuál es el proceso de importación. ¿Por qué? Por dos razones. Primero porque el tema de importación para un exportador es fundamental al momento, por ejemplo, de la recuperación del drawback, ¿cierto? Nosotros como exportadores, uno de los beneficios que tenemos para el Estado peruano, que el Estado peruano nos da, es el drawback, que es este 5.5% sobre el valor FOB declarado de exportación que el Estado nos va a devolver por haber realizado una exportación. Pero una de las condiciones para que el Estado pueda realizar esta devolución del drawback, ¿cuál es? Es que yo, dentro de mi cuadro de insumo producto que declaro ante la aduana, tenga una parte de productos importados. y para poder yo hacer esa declaración tengo que saber qué cosa es una importación y tengo que saber cuál es el procedimiento de importación ante la aduana o como mínimo, saber qué documentos requerirle a la empresa que me está proveyendo, por ejemplo, ¿de qué? De las cajas con las cuales yo estoy embalando o empacando el producto para ser exportado. Porque muchos exportadores, por ejemplo, de uva, lo que hacen es declarar como producto importado el material con el cual están envasando el producto que están exportando. y así les permite esta recuperación del drogo. Nosotros podemos unitarizar para un transporte aéreo paletizando la carga y para un transporte marítimo contenedorizándola después de haber sido paletizada. Las paletas, obviamente creo que todos sabemos que es una paleta, ¿no? Es un... pueden ser, digamos, estos soportes utilizados para soportar la carga que va a ser exportada ya sea de madera o sea de plástico. Actualmente se utiliza mucho más de plástico porque el tema de madera antes era más barato cuando no existía el requerimiento de certificación por fumigación. Actualmente el tema de fumigación incrementa el costo por unidad de paleta. entonces se elige también por cuestiones sanitarias ahora utilizar, digamos, paletas de plástico. Pero más allá de cuál es el material utilizado es el por qué. Estas paletas tienen, digamos, características especiales para poder facilitar la maniobrabilidad con los patos o con los stackers o con los equipos de cargado dentro de los terminales ya sea mi almacén como exportador o sea el terminal aéreo o el terminal marítimo de exportación o las aduanas. Entonces, lo que normalmente sucede en la mayoría de los casos a no ser que yo como exportador decida no hacerlo es cuando yo voy a realizar una estimación de cuál es la cantidad de cajas o cuál es la cantidad de unidades que voy a exportar en un contenedor o voy a exportar vía aérea normalmente mi punto de referencia es cuántas cajas puedo colocar encima de una paleta y cuál es la resistencia de la caja dígase empaque o envase dependiendo de qué es lo que esté utilizando cuál es la resistencia sobre cuántas cajas puedo colocar encima. ¿Me dejo entender? Si yo estoy exportando textiles obviamente muchas veces los textiles no tienen mucho peso entonces vamos a ver dentro de una paleta una selección pues de por ejemplo 300 perdón 30 cajas y vamos a ver un conjunto de filas hasta 6 o 7 ¿por qué? porque el peso de la caja no es mucho y no va a afectar al peso de la primera recordemos que la sumatoria de los pesos de las cajas que vamos colocando encima de la primera caja pueden afectar la primera pero si estamos hablando por ejemplo de mangos que ya tiene un peso un poco más considerable hay restricciones de hasta cuántas cajas puedo yo colocar encima de la caja primera que está yendo encima directamente de la paleta son condiciones que yo debo de conocer antes de hacer la estimación de cuántas paletas puedo colocar dentro de un contenedor y cuántas cajas puedo colocar encima de cada paleta ¿de acuerdo? Lo primero que hace entonces un exportador es definir si la exportación se va a dar vía aérea o vía marítima y luego el tipo de paleta que va a usar ya no en cuestión a material ya no en si va a ser una exportación con una paleta de madera o una paleta de plástico sino cuáles son las dimensiones de las paletas que va a utilizar ¿por qué necesitamos definir esto? y aquí quiero que me presten especial o que le presten especial importancia porque luego voy a abrir un Excel donde nosotros vamos a definir cuál es la unidad de producto cuál es la unidad de venta y cuál es la unidad comercial bajo las cuales nosotros hacemos el costeo internacional y es importante saber cuál es la unidad de producto cuál es la unidad de venta y cuál es la unidad comercial porque es en función a las unidades de ventas es decir una caja con 100 unidades de algún producto en específico con las cuales yo puedo hacer las estimaciones de cuántos cuántas paletas necesito dentro de este contenedor por ejemplo hablemos de un contenedor de 20 pies ayer hemos hecho una estimación para un cliente decimos ok el contenedor de 20 pies sabemos que tiene de largo 5 metros tiene 5 y algo ok pero tiene 5 metros de largo y tiene 2 metros de ancho ¿de acuerdo? si yo sé que las paletas bueno tiene en realidad 2 metros 20 si yo sé que las paletas pueden tener dimensiones de 1 metro por 1 metro entonces yo podría ingresar 5 paletas de largo y 2 de ancho ¿correcto? no es nada complicado entonces ¿cuántas paletas entrarían en mi contenedor de 20 pies? entrarían 10 asumiendo que yo no puedo colocar más paletas encima por un tema de pesos ¿cierto o no? ¿cuál sería en ese caso mi restricción? mi restricción sería cuántas cajas puedo yo colocar encima de la primera caja de la segunda y de la tercera para que las cajas no se malogren no sé si hemos visto y esto ahora en internet se puede ver mucho más fácil cuando las cajas se malogran porque yo he puesto mucho peso encima de hecho no solamente para la exportación lo podemos ver en cualquier sitio a veces colocamos cajas con mucho peso encima de una primera y después del tiempo después de un manipuleo la primera caja está doblada o está maltratada ¿cierto? entonces esa resistencia me la dice el que me vende la caja o sea no es que yo tenga que calcularla me dice mira máximo aquí tienes de presión puedes colocarle hasta 100 kilos entonces yo sé que si cada caja pesa 20 le puedo colocar 5 pues ¿no? nada más el saber qué tipo de paleta voy a utilizar es importante para saber cuánta carga voy a ingresar dentro del contenedor esto ahora no suena muy importante pero en realidad es uno de los problemas o de los grandes problemas que tienen los exportadores ¿por qué? saben qué producto quieren exportar el exportador sabe a dónde lo quiere exportar de hecho ya sabe cuál es el precio al cual va a realizar la compra-venta y después vienen y me dicen y ya pero no sé cuánto voy a ingresar en el contenedor ¿cierto? porque en realidad lo que no han hecho es el cálculo porque es fácil saber que entran 33 metros cúbicos pero ¿cómo hago para saber cuánto es lo máximo que puedo poner de mi producto adentro? entonces eso es lo que les estoy diciendo en ese momento primero definir cuál es el tipo de paleta a utilizar entonces ok yo defino por ejemplo qué es una paleta de uno por uno porque hay por ejemplo paletas de 1.20 por uno hay paletas de 1.20 por 1.20 dependiendo del producto o hay paletas especiales que yo puedo mandar a hacer para mi producto específicamente pero en general las paletas tienen un metro por un metro entonces si yo sé que el estándar de las paletas son de un metro por un metro ¿qué es lo que hago? voy y veo cuál es el tipo de caja que yo podría utilizar para mi producto si por allá por ejemplo están exportando mango si por allá están exportando textiles pues la caja de mangos es totalmente diferente a la caja de textiles ¿correcto? la caja de textiles obviamente tiene mucha más capacidad que la caja de mangos que es más pequeña y te carga 18 kilos entonces porque tiene mucho más peso que el textil entonces lo primero que tengo que hacer es definir ¿cuál es el producto que voy a exportar? bueno ya sé cuál es el producto ahora este producto que voy a exportar cuál es la mejor caja que puedo utilizar para poder realizar la exportación entonces voy averiguo y me darán dos o tres alternativas elijo la que me convenga en ese momento no me llevo las tres alternativas a la oficina y digo si yo tengo una paleta de uno por uno pues haré el juego de mi computador en un excel en una hoja o en donde sea y diré primero cuál sería la posición en la cual yo colocaría la mayor cantidad de cajas de la primera fila en la paleta para poder saber después cuántas podría colocar encima ¿cierto o no? considerando que yo no puedo sobrepasarme del límite de lo que tiene como largo y profundidad una paleta no sé si me siguen con la idea ¿sí? entonces un cuadrado en el cual yo tengo que definir cuántas cajas puedo colocar nada más una vez que yo defino que puedo colocar seis cajas bien posicionadas dos horizontales dos verticales ¿qué es lo que hago? basado en cuál es el peso que yo puedo colocarle a cada una de las cajas voy a definir cuántas cajas podré colocar encima ¿de acuerdo o no? si yo puedo colocar vuelvo a repetir máximo 20 kilos por caja entonces voy a y me dicen que la caja de abajo máximo me carga 100 podré colocar 5 ¿de acuerdo? más la primera fila serán 6 entonces ¿qué es lo que estoy logrando calcular en ese momento? ya sé el largo de mi envío o el largo de la paleta ya sé la profundidad o el ancho y también voy a saber ¿qué cosa? el alto ¿estamos de acuerdo o no? estamos logrando definir en nuestra oficina rápidamente cuáles son las dimensiones de cada una de las paletas que yo voy a poder ingresar dentro de este contenedor ahora obviamente si yo sé que puedo colocar hasta 100 cajas para arriba tengo que regirme a que un contenedor máximo me da por ejemplo 2.5 metros de alto para arriba entonces cargaré hasta 2.3 o 2 o lo que sea menor a 2.5 ¿de acuerdo? y por espacio si yo sé que este contenedor me carga máximo 10 paletas pues entonces estoy sabiendo ¿qué cosa? si yo sé cuál es el largo sé cuál es el ancho y sé cuál es el alto de cada una de las paletas voy a poder calcular cuál es el volumen de cada una de esas paletas ¿sí o no? ¿podremos hacerlo? claro la multiplicación de largo por alto por ancho me da los metros cúbicos si yo sé que cada una de esas paletas me va a dar 3 metros cúbicos por ejemplo y puedo cargar 10 paletas ¿tendré cuántos metros cúbicos? entre 30 ¿cierto? y si yo sé que este contenedor me carga hasta 33 ¿estamos siendo óptimos o no? sí, claro entonces ahí estoy optimizando el espacio pongamos otro ejemplo imaginemos que no estamos haciendo este ejercicio que yo le estoy mencionando sino que llego a la oficina le digo que me traigan un contenedor y a mis operarios le digo métele todos los textiles que puedas a ver hasta dónde carga ¿no? les apuesto lo que quieran que podemos cometer dos errores uno o estamos ingresando mayor cantidad en peso o estamos ingresando la menor cantidad de volumen que podamos ingresar sin optimizar el espacio o no hemos llevado un control correspondiente a no ser que seamos un textilero que por ejemplo exporten fardos que inclusive ellos no es que solamente coloquen los fardos sino que tienen una dimensión de largo por diámetro en cada uno de los fardos para saber cuál es el volumen que están ingresando dentro de los contenedores nuevamente y para resumir esta parte entonces lo primero que hace un exportador es paletizar por eso que nosotros estamos hablando de unitarización el hecho de estar paletizando significa volver una unidad maniobrable el conjunto de unidades comerciales es decir el conjunto de cajas que yo voy a exportar finalmente entonces unitarizar es volver fácil mi operación de transporte internacional con unidades medibles con unidades de transporte con unidades que puedan ser manipuladas sin problema alguno y luego si se va a ir vía aérea pues se irá a la paleta tal cual con un embalaje especial esta paleta con la cual acabamos de hacer el ejemplo con las por ejemplo 36 cajas de textiles si se va a ir vía aérea llevará pues un embalaje especial le pondré una caja encima o le pondré algunos hunchos especiales para transporte aéreo si se va a ir vía marítima entonces luego de haber paletizado lo que voy a hacer es ingresar estos productos en un contenedor por lo cual yo estaré después de paletizando contenedorizando la carga de acuerdo estoy ya volviendo un conjunto de paletas una unidad transportable en un contenedor marítimo de exportación que puede ser un contenedor de 20 pies o de 40 pies que son los contenedores más utilizados no vamos a profundizar en que otros tipos de contenedores hay porque de hecho los estándares son los más utilizados que entonces y ahí viene la pregunta que entonces o cual sería entonces el resultado de que este proceso yo lo haga bien cual es el resultado básico primero que obviamente si yo paletizo bien si yo embalo y ensuncho bien la carga y luego la contenedorizo de una forma correcta lo que voy a hacer es proteger la carga ¿cierto? porque dentro de mi contenedor no se va a mover y no se va a golpear o en el transporte aéreo va a ser manipulada correctamente pero en segundo lugar cuál es el siguiente impacto directo sobre mi exportación la reducción de costos ¿de acuerdo? es sumamente importante entender esto desde ahora si no lo estoy si están exportando pues optimicemos o mejoremos el proceso de unitarización pero si no lo estoy haciendo es muy importante que yo como exportador desde el momento que hago mi plan o potenciar el exportador desde el momento que hago mi plan de exportación considere porque ¿qué hace un potencial exportador cuando arma su plan de exportación? muchos de ustedes de repente no están exportando y están aquí porque quieren exportar ¿qué es lo que van a hacer? lo primero que hacen es un plan ¿cierto? un plan de exportación y el plan consiste en tener un plan de marketing en tener un plan financiero en tener un plan operativo ¿no? que es la subdivisión aparte de los objetivos y la misión y todo el tema de la empresa y la constitución cuando ya vamos a la carne del asunto vamos a ir a ver ¿cuánto es lo que yo puedo exportar por cada movilización? es decir ¿de cuánto sería cada orden de compra de mi potencial comprador en el exterior? ¿cuántos bikinis me va a comprar el potencial importador brasileño? ¿cuántas toneladas de uva me va a comprar el ruso? eso es finalmente con lo cual yo hago mis cálculos financieros con lo cual corro mi flujo de caja y el banco me presta plata o invierto mi plata para poder tener rentabilidad sabiendo el número de unidades que voy a exportar ¿cómo hago yo entonces si es que desde un inicio no o sea cuando empiezo a hacer mi plan obviamente yo considero la mayor cantidad de unidades que puedo ingresar en un contenedor ¿cierto? y si después cuando operativamente empiezo a trabajar no hago esto de forma óptima si yo calculé que por contenedor enviaba 18 toneladas de mango y ahora en vez de 18 porque hice una mala operatividad no hice una buena unitarización y no contenedoricé de manera correcta estoy enviando pues 16 elegí un embalaje incorrecto elegí un envase que es más ancho del que debería de ser entonces voy a enviar menos unidades por cada contenedor que estoy exportando entonces lo que hice en un inicio de análisis de costos ya no corresponde a lo que estoy haciendo cuando ya empiezo la exportación en sí y esa pérdida porque finalmente es una pérdida ¿cierto? porque estoy incrementando el nivel de costos por unidad esa pérdida ¿quién la asume? el exportador imaginemos que bajo este ejemplo el exportador tiene un margen de utilidad muy pequeño por ejemplo en la exportación de mangos ya que estamos con ese ejemplo sabemos que muchas de las campañas a los exportadores les dan márgenes bastante bastante pequeños que inclusive muchos exportadores de lo que dependen es del drawback ¿estamos? muchos exportadores de lo que dependen como utilidad ya no es de la rentabilidad de la empresa sino dependen del drawback que les pague el Estado si además de que yo solamente tengo estimado ganar al año 5% cometo un error en no estimar bien mi unitarización y la optimización de espacios dentro de los contenedores que voy a exportar entonces esa pérdida que yo no había considerado y que después aparece la voy a tener que usar yo y ahí se cumple lo siguiente si yo tengo una utilidad positiva en cualquier negocio que yo haga es decir precio menos costo igual positivo imaginemos 5 centavos a un incremento de ventas si yo comienzo a incrementar mi número de ventas mi utilidad en el tiempo se va a ver incrementada ¿cierto? pero si yo tengo un precio menos costo y finalmente es negativo es decir el costo por un error mío se volvió mayor que el precio al que le estoy vendiendo y yo comienzo a vender y a vender y a vender a un incremento de ventas ¿qué es lo que va a pasar? voy a tener un incremento ¿pero de qué? de pérdida ¿cierto? entonces eso les pasa a muchos exportadores lo vengo viendo hace 15 años es fundamental el tema que estamos tocando el día de hoy ¿para qué otra cosa sirve el tema de unitarización el tema de paletización y el tema de entender por qué existe este sistema de volver más fácil el manipulado de la carga por ejemplo para otro de los grandes costos que es el costo del transporte local ¿cierto? ¿qué es lo que hacen las líneas bueno para el costo local me refiero al costo de transporte desde mi almacén al terminal de Callao ¿no? igual ¿qué es lo que me pide el transportista? ¿qué es lo que les pide un transportista para que les pueda cotizar un transporte desde Ate hasta Callao? ¿qué les dice? envíenme cuál es el producto y dígame cuál es el peso y cuál es el volumen ¿cierto? ok la mayoría de transportistas no solamente hace eso la mayoría de transportistas además de pedir el peso y el volumen le dice cómo está embalada la carga ¿por qué? porque si la carga no se encuentra embalada de una forma correcta en el terminal de exportación vamos a tener demoras y querramos o no los terminales cuando la carga no se encuentra de una forma fácil para ser descargada te demoran la descarga o te ponen en la cola con el camión por lo tanto el transporte si tenía que descargar a las 7 de la mañana termina descargando a las 12 o a la 1 del día o de la tarde ¿y qué es lo que pasa con el transportista cuando no se descargó a las 7 sino se descargó en la tarde? ¿qué me cobra? ¿me cobra el doble o me cobra un falso flete? pues ¿no? entonces otra vez si yo no tengo un embalaje o un sistema de unitarización correcto el costo de transporte terrestre se va a incrementar ¿qué es más fácil? contratar un pato o un cargador frontal para hablarlo técnicamente contratarlo por media hora para que me suba 7 o 10 paletas o contratar un personal de 10 estivas para que se demoren 4 horas cargando caja por caja obviamente un cargador frontal lo va a hacer mucho más rápido y si no lo quiero comprar lo puedo alquilar muchas empresas que ya tienen flujos de exportación constantes lo que tienen en sus almacenes son más personal o más máquinas más máquinas porque la inversión al tiempo obviamente se diluye en el nivel de exportaciones que estoy realizando la otra parte importante es sobre el transporte internacional de igual forma las líneas aéreas y las líneas marítimas sobre todo la línea aérea ¿qué es lo que hace? la línea aérea dice dame tu packing list a ver acá es otra parte fundamental ¿no? del packing list ¿qué es lo que ustedes le envían a un agente de carga a un operador logístico o a la línea naviera o a la línea aérea para que les cotice rápidamente el costo de la logística? ¿la factura comercial o el packing list? ¿qué consideran ustedes? el packing ¿cierto? ¿por qué? porque el packing list es una estructura de números una estructura en un Excel que me permite rápidamente saber de qué estamos hablando y eso es lo que menos importancia le ponen muchos exportadores sobre todo que recién están empezando lo aprenden con el tiempo ah, era importante en realidad el packing list es más importante que la factura comercial porque la factura comercial termina siendo el packing list con precios nada más pero el packing list es donde yo debo de ponerle la mayor importancia dentro de la exportación porque es lo que todo el mundo les va a pedir ¿quieres que te cotice el transporte aéreo? dame tu packing list ¿quieres que te cotice el transporte terrestre o el transporte marítimo? pásame el packing list ¿quieres que la gente de aduanas haga su trabajo rápido al momento de declarar ante la aduana? pues dale el packing list porque está subdividido el número de items que estoy exportando y las características por cada uno de los items es decir qué producto es y cuáles son las dimensiones largo, alto, ancho volumen y peso por cada una de las unidades que estoy exportando entonces si yo tengo un packing list bien realizado desde un inicio para mí va a ser muy muy fácil después definir qué items van a ir por cada paleta ¿sí o no? ¿estamos de acuerdo o no? porque voy a tomar únicamente las unidades que son estandarizadas si tengo 100 cajas de una característica 100 cajas de otra característica y 100 cajas de otra pues será mucho más fácil para mí armar tres tipos de paletas o tres tipos de unitarización que después me piden la línea aérea para poderme cotizar el flete total de ese transporte Lima-Miami por ejemplo porque acordémonos que para el transporte aéreo no solamente necesitamos saber cuál es el peso o el volumen de la carga sino el peso-volumen ¿cierto? que es una tercera medida utilizada en el transporte aéreo cuyo resultado se da por la multiplicación de igual forma de largo por el alto por el ancho de la carga en centímetros pero dividido entre 6.000 para poder saber cuál es el peso-volumen de esa carga entonces si yo no tengo el packing list bien organizado desde un inicio no vamos a poder tener una buena respuesta por parte del operador logístico la confiabilidad al momento del transporte depende mucho obviamente de que yo tengo un buen embalaje y un buen empaque entonces ¿no? de más está decir que nosotros tenemos que mantener un seguro a la carga ahora acá hay otra gran diferencia y también tenemos que aprenderla ¿no? nosotros conocemos que dentro de los incoterms hay unos incoterms que incluyen seguro y hay unos que no ¿cierto? y no hablemos de todos los incoterms porque a nadie le interesa conocer los 13 incoterms a no ser que sea algo muy especializado aprendamos los principales primero ¿no? el X-Work el FOB el CIF el DDP ¿cierto? que son los principales y dentro de esos principales hay dos sumamente principales sumamente importantes que es el FOB y el CIF normalmente lo que pasa es que cuando yo hago una exportación en CIF digo ah como estoy exportando en CIF que es costo, insurance and freight costo, seguro y flete yo estoy asumiendo el costo del seguro de la carga ¿cierto? ok normalmente los problemas a la carga los problemas de daños se dan cuando el embalaje se encuentra mal realizado muy pocas veces son menos las incidencias por robo que las incidencias por daños al momento del manipuleo de hecho cuando yo recibo la primera documentación por parte del terminal lo que dicen es bultos arribados 100 bultos dañados 10 es el primer reporte que me da el terminal entonces la mayor cantidad de problemas se da por manipuleo y daños a la carga el seguro que yo contrato cuando yo vendo bajo la modalidad CIF es el seguro al transporte internacional de la carga entonces no confundamos que el hecho de vender una mercancía bajo un término CIF implica que yo estoy asegurando la totalidad del transporte hasta que la carga llega al país de destino no yo estoy contratando el seguro para el transporte internacional es decir única y exclusivamente si pasa algo durante el vuelo o en los terminales aéreo y marítimo pero no si se robaron o si malograron la mercancía en el transporte terrestre o antes de que esta carga sea numerada ante la aduana peruana o ante la aduana de destino entonces aparte del seguro que me implica o que me exige tomar el incoterm CIF yo debo de tomar un seguro integral a eso es a lo que o sea si yo tomo un seguro integral este seguro integral para toda la logística puede cubrir el transporte internacional pero no es viceversa no es que si yo tomo un seguro CIF estoy cubriendo toda la cadena logística desde mi almacén otro error que normalmente cometen los exportadores ¿ok? ¿dónde pasa la carga el mayor tiempo después de pasar a aduanas y antes del transporte internacional? ¿dónde pasa la carga el mayor tiempo? ¿y dónde normalmente se da el mayor manipuleo de la carga? es decir ¿dónde van a ir a querer abrirla verificarla revisarla etcétera? normalmente pasa eso en aduanas ¿cierto? y la aduana ¿dónde es? es en el terminal de exportación es decir ¿dónde pasa aduana mejor dicho? ¿cierto? las aduanas son las entidades que obviamente van a ir a verificar que si lo que estoy exportando pues no es droga entonces para poderla verificar el oficial de aduanas va a ir y va a decir ábreme la caja y si quiere el oficial abrir todo el contenedor y abrir todas las cajas está en toda la facultad de poderlo hacer entonces tenemos que entender dos cosas primero que yo tengo que dar la facilidad para que este terminal pueda movilizar la carga rápidamente del contenedor hacia afuera y luego desde afuera hacia el contenedor sin malograr la carga y luego no ponerle un embalaje tan complicado que yo lo embalé de forma perfecta en mi almacén y después cuando lo rompieron dentro del terminal ya no lo pueda volver a embalar igual ¿me dejo entender? hay formas en las cuales yo embalo la mercancía se puede abrir y luego se puede volver a ensuchar rápidamente y eso lo saben los especialistas por eso hay empresas especializadas en embalaje en envase y en empaquetado es importante contratar al menos para la primera exportación a una empresa especialista para que les diga dependiendo de cuál es el producto que ustedes están exportando cuál es la mejor forma de realizar este embalaje y este proceso porque si yo lo hago por mi cuenta pasa lo que nos pasa en el aeropuerto voy y antes de volar pues le pongo 50 plásticos a mi maleta y cuando me dicen ábrela no la puedo abrir y cuando la termino abriendo para cerrarla es todo un problema es lo mismo pero en el terminal donde pasa mayor tiempo nuestra carga aparte del transporte marítimo y el transporte aéreo pues en el terminal de exportación sobre todo marítimo y ahí es donde sucede la mayor cantidad de manipulaciones a la carga ok bueno vamos a pasar esto porque quiero llegar al acá tenemos bueno esto es lo que hemos hablado ahora un poco a qué se da el éxito logístico ¿no? uno de los porqués el éxito de una logística vuelvo a repetir un producto puede ser el mejor producto del mundo si no tenemos un buen sistema logístico que implique un buen sistema de embalaje un buen sistema de envase pues todo lo que hemos hecho antes se va a quedar en nada entonces tenemos que invertir en un buen embalaje tenemos que tener un embalaje adecuado para nuestra carga tenemos que definir cuál es el modo de transporte y en función al modo de transporte definir cuál es el envase y el embalaje a ser utilizado definir la naturaleza del producto los riesgos es diferente un transporte Lima Miami aéreo que un transporte Lima pues Finlandia ¿no? porque obviamente yo sé que vuelos de Lima a Finlandia directos no hay ¿cierto? o hay vuelos a Helsinki no hay lo que tenemos que hacer es un Lima a Amsterdam y muchas veces un Lima a Amsterdam una conexión más y recién llega y muchas veces no va en el mismo vuelo sino tiene que haber traslados internos entonces ya cuando sé que la logística se complica el envase y el embalaje tiene que ser mejor ¿estamos de acuerdo? si yo quiero ahorrar depende también de cuál es la línea que va a seguir el producto y obviamente esto va a causar economías en función a cuál es el sistema a ser utilizado la diferencia entre el envase y el embalaje que les mencionaba acá tenemos un poco los tipos tipos de envases y embalajes que se utilizan ¿no? tenemos materiales metales tenemos de madera de cartón de plástico de papel de vidrio dependiendo de cuál es el producto que yo estoy exportando ¿sí? cuáles son los tipos dependiendo de cada uno de los materiales por ejemplo en los metales tenemos las láminas para embalaje podemos utilizar toneles bidones cajas ¿no? cuáles son las ventajas obviamente eso ya no hay que profundizar no sabemos que obviamente unos tienen mayores ventajas más que otros y sobre el tema de desventajas también hasta ahí tienen alguna pregunta algo que no les haya quedado claro sí pregunta ¿en cuánto se refiere a los palets? no me quedó muy claro eso de que uno que está al fondo no puede tener mucha consistencia correcto y si en un contenedor se acumula un montón ¿cómo es eso? ok el ejemplo iba básicamente porque imaginemos una caja cualquiera una caja de zapatos ¿sí? una caja de zapatos que tengo en la casa si esa caja de zapatos yo le pongo encima una mesa se va a hundir ¿cierto? porque la mesa pesa mucho entonces cada caja cada caja para cualquier tipo de producto tiene una máxima resistencia es decir máximo le puedo poner 20 kilos o 30 kilos o 5 kilos encima para que no se malogre para que no se apachurre pues ¿no? entonces lo que yo tengo que hacer es saber y preguntarle a la empresa que me está vendiendo la caja cuál es la resistencia que tiene de soporte para que yo sepa cuánto le puedo poner encima primero y segundo debo de saber cuánto pesa cada una de las cajas que yo voy a exportar por lo tanto si la empresa me dice que máximo le puedo poner 10 kilos encima y yo sé que cada una de las cajas que yo exporto pesa 10 kilos solamente le puedo poner una encima porque si le pongo dos serían 20 kilos y malogro la primera nada más ¿sí? había otra pregunta creo sí, dígame ahí le van a pasar el micro para que ¿qué elementos cubre lo que es el seguro integral a diferencia por ejemplo de seguro SIF correcto muy buena pregunta claro el tema de seguros internacionales tiene tres tipos de cláusulas la cláusula A, B y C no soy especialista en seguros pero obviamente eso hay muchas compañías de seguros ahora que los pueden asesorar dependiendo del tipo de productos pero claro si yo contrato una cláusula con mayor cobertura que es la A pues este cubre pues hasta atentados terroristas ¿no? cubre algunos riesgos que no cubre la cláusula C que son los riesgos comunes la cláusula C cubre por ejemplo robos en el terminal averías por manipuleo ¿qué más cubre? algún tema de creo que no cubre temas inherentes a los productos por ejemplo si el producto fue cosechado mal eso no lo cubre hay otro tipo de seguro cofase creo que es pero en el tema de seguros a la carga cada una de las cláusulas me dice específicamente qué riesgos cubre y qué riesgos no cubre ¿no? mejor dicho qué siniestros cubre y qué siniestros no cubre ¿ok? y ahora todas las compañías de seguro aseguran cargas a nivel internacional solamente es cuestión le envías la factura comercial y le dices a dónde estás exportando y te envían una cotización ¿sí? ¿alguna otra pregunta? antes de pasar al Excel acá tenemos un ejemplo de cuál es el mercado correcto que debe de seguir una carga a nivel internacional ¿estamos de acuerdo? ¿cuál es el importador? es decir a quién se le está consignando esta carga para una fácil identificación cuál es la orden cuál es el número de orden de compra ¿de dónde nace la orden de compra? nace de la cotización ¿no? de la factura pro forma que yo envío luego de que esta factura pro forma que es enviada es aceptada se convierte en una orden de compra porque el importador me está diciendo ok acepto tu pro forma y se convierte en un contrato de forma intrínseca ¿cierto? no necesariamente hay que firmar un contrato esta orden de compra con todas las características viene siendo un contrato en caso de que mañana existe un arbitraje o un litigio internacional se debe de colocar cuál es el puerto de salida se deben de colocar las marcas de manejo estos símbolos pictóricos que les decía que están acá por ejemplo acá a la derecha arriba cuál es la posición que debe de tener esta caja ¿no? qué parte debe de ir arriba y qué parte debe de ir abajo por ejemplo si son líquidos ¿estamos de acuerdo? recuerden que los símbolos pictóricos son mucho más importantes a veces que las letras porque si estamos enviando a China este producto pues no van a entender lo que dice pero si van a entender los símbolos ¿de acuerdo? el nombre del exportador la vía ¿no? o cuál es el modo de transporte que está siguiendo el nombre del destinatario el puerto de entrega las marcas y el peso el número de paquete ¿por qué? ¿por qué es importante el número de paquete? ¿no? es como cuando estoy foliando un conjunto de documentos si yo envío 10 paquetes lo que yo pongo es 1 de 10 2 de 10 3 de 10 4 de 10 ¿para qué? para que la persona que está manipulando sepa que estamos hablando de 10 paquetes de este exportador es mucho más fácil es mucho más fácil para ellos ¿de acuerdo? esa parte esa parte por ejemplo es fundamental para que la carga que estoy enviando a Los Ángeles no termine en Hong Kong porque suele pasar entonces eso ayuda mucho a la operación logística sobre todo en el tema aéreo y finalmente el origen del país ¿por qué? porque muchas veces las aduanas no aperturan la carga y si yo estoy por ejemplo haciendo una exportación a un país que tiene un convenio bilateral con el nuestro cuando existen tratados de libre comercio convenios bilaterales se dan obviamente para que nuestro país o los productos que estamos exportando no paguen ¿qué cosa? no paguen derechos ¿cierto? un tratado de libre comercio básicamente hace que nuestro país tenga beneficios arancelarios no paguemos no paguemos impuestos no paguemos derechos los impuestos siempre se pagan no paguemos derechos o nos reduzcan las barreras para arancelarias que son las cuotas o restricciones de certificaciones o algún documento adicional para esto yo tengo que cumplir con dos requisitos ¿cuáles son los requisitos? que el producto sea peruano y para que yo le demuestre a la aduana americana por ejemplo que el producto es peruano ¿qué documento tengo que enviarle? el certificado de origen ¿cierto? entonces para eso sirve el certificado de origen para que yo pueda aplicar a un convenio bilateral o multilateral dependiendo si estamos haciéndolo entre comunidades y esto se da al momento de la verificación cuando el producto se ve que es peruano cuando tiene afuera el origen muchas veces y muchas aduanas no abren la carga sino verifican nada más en la caja de dónde viene el producto entonces a veces para eliminar riesgos de apertura y de manipuleo yo coloco unos buenos símbolos o una buena identificación dentro de la caja y entonces pues no va a ser aperturada no va a ser manipulada y vamos a tener un menor riesgo al momento de la entrega ahí están algunos tipos de pictogramas que se utilizan los más utilizados para el tema de temas ambientales para el tema de posición para el tema de qué tipo de presión por ejemplo si no se puede presionar por los costados si son cristales por ejemplo es importante estos son solamente algunos ejemplos porque hay bastantes esta hoja que tengo aquí ahorita en la pantalla es muy importante tenerla como hoja de ayuda definir cuál es el tipo de carga la naturaleza de la carga cuál es el envase el empaje y el embalaje y cómo vamos a unitarizar la carga esto lo tengo que tener antes de y con esto voy a cotizar con esto recién voy y digo cotízame cuáles son los materiales que vamos a utilizar para esta exportación ok esta es una hoja excel bastante simple de hecho que puede cada uno de ustedes armarla en su oficina de una manera bastante sencilla que le permite dos cosas a un exportador en principio con esta hoja yo puedo a priori obviamente hay hojas mucho más elaboradas dependiendo de cada uno pero que le permite a un exportador a priori llegar a definir cuál es su precio de compra venta internacional el precio al cual puedo vender mi producto en cualquier país ¿estamos? es importante porque desde el inicio hasta el final voy a ingresar los costos necesarios que me van a llevar a saber cuál es el costo total de este producto puesto en Francia y si yo sé cuál es el costo del producto puesto en Francia luego lo único que tengo que hacer es incrementarle un porcentaje de utilidad y voy a saber cuál es el precio de compra-venta de este producto en Francia es decir con qué precio salgo a vender este producto en el otro país ¿estamos de acuerdo? pero para poder hacer eso yo tengo que tener algunas características iniciales bastante bien definidas que tienen que ver con el tema de unitarización por ejemplo lo primero que tengo que definir es cuál es el producto que voy a exportar en este caso son textiles ¿de acuerdo? me siguen con el ejemplo en la pantalla en segundo lugar voy a describirlo diré bueno ok son polos de algodón es lo que voy a exportar en tercer lugar defino mi unidad de producción un polo ¿qué cosa es la unidad de producción? y en este momento cada uno debería de definir cuál es la unidad de producción de su empresa porque la unidad de producción me ayuda a calcular los costos fijos y los costos variables dentro de la compañía les voy a decir lo siguiente nosotros estamos hablando de logística estamos hablando de transporte internacional estamos hablando de todo lo que es comercio exterior aquí pero para poder entrar al tema de comercio exterior obviamente yo como empresario ya realicé lo que no es comercio exterior es decir si yo llego a sentarme aquí para saber calcular el costo de la logística internacional yo sé cuál es el costo de producción de un polo en mi oficina ¿estamos de acuerdo o no? pues si no lo sé es lo primero que tengo que hacer yo debo de voltear y decir ok el costo de producción de un polo es 10 centavos de dólar que implica saber cuál es el costo fijo y el costo variable total dividido entre el número de unidades que voy a exportar después de saber cuál es ese costo de producción yo puedo venir y hacer un análisis del costo de la logística internacional es decir si ya sé cuánto cuesta producir un polo en mi almacén que está en Gamarra y ahora quiero que ese costo ya no sea calculado en Gamarra si no sea calculado en Estados Unidos primero lo calculo en Gamarra y después calculo todas las logísticas de Estados Unidos ¿de acuerdo? pero si yo no calculé esta primera parte de nada me sirve calcular la segunda por eso es importante que yo sepa cuál es primero la unidad de producción si estoy exportando uvas la unidad de producción será un racimo de uvas no, ¿cierto? estamos hablando de kilos tengo que saber cuál es la unidad de producción un kilo de uvas ¿cierto? si estoy exportando paltas no es una palta sino es un kilo de paltas ¿de acuerdo? mucho más allá hay exportadores o hay empresas que dicen ok, mi unidad de producción no es ni siquiera un kilo sino es la unidad de estándar internacional 18 kilos con 200 gramos ¿de acuerdo? en tema de producción de textiles si puede ser un polo en el tema de artesanías es cada una de las artesanías a no ser que esté vendiendo kit de 12 unidades ¿cuál es el costo de producción de un kit? ¿de acuerdo? es importante más de lo que más de lo que ustedes creen saber cuál es mi unidad de producción porque de ahí parte todo de ahí parte todo mi costeo de hecho cuando termino de costear la cadena de distribución física y ya sé cuál es el costo total de poner un contenedor en San Petersburgo voy a dividir ese costo total entre el número de unidades de producción para saber cuál es el precio por unidad pero si no sé cuál es la unidad de producción entonces no voy a poder definir ningún costo ni ningún precio entonces defino cuál es la unidad de producción e inmediatamente halló el costo de producción en este caso es 0.4 centavos de dólar que viene siendo la suma del costo variable unitario más el costo total unitario 0.40 entonces 0.40 centavos de dólar me cuesta producir este polo en Lima luego tengo la unidad comercial en este caso y en este ejemplo en particular yo he definido que es una caja ¿por qué? porque la unidad comercial muchas veces puede diferir de la unidad de producción ¿por qué? porque yo puedo producir polos pero cuando yo negocio con el canadiense le digo yo te vendo cajas con 100 polos por lo tanto la unidad comercial a la cual yo le asigno un precio es a un polo o a una caja de 100 polos a una caja de 100 polos le digo esta caja cuesta 200 dólares te voy a vender mil cajas entonces puede haber diferencia otro me dirá no yo lo vendo por unidades ok también se puede vender por unidades y en ese caso sería equivalente la unidad de producción a la unidad comercial muy diferente a la unidad de transporte que viene siendo la unidad esta unitarizada de la que hablamos hace un momento ¿no? entonces son tres unidad de producción unidad comercial y unidad de transporte luego tenemos cantidad de unidades de producción por caja es decir ¿cuántos polos estoy colocando en cada caja? en este caso son 100 ¿de acuerdo? mi orden de compra son ¿cuántas cajas? son 200 cajas ¿qué significa? que yo tengo un pedido de un cliente por 200 cajas de 100 polos cada caja esto vuelvo a repetir lo podemos llevar a nuestra empresa y podemos aplicarlo al ejemplo del producto que ustedes o estén exportando o que quieran exportar luego tengo el peso bruto por caja acá empezamos con las medidas lo primero que necesito saber es cuál es el peso de cada caja para saber el peso de una caja ¿qué hago? compro la caja pongo los 100 polos me voy a una balanza y lo peso tan simple como eso es que cada caja pesa 10 kilos ¿de acuerdo? y luego también ¿qué voy a hacer? voy a tomar las dimensiones de cada una de estas cajas fácil agarro un centímetro y digo cuál es el alto cuál es la profundidad y cuál es el ancho de cada una de las cajas ¿en qué lo tomo? en centímetros ¿de acuerdo? hasta ahí estamos ¿de acuerdo? podríamos hacer esto para cualquiera de los productos que ustedes están exportando o alguien no podría hacerlo porque tiene un producto especial cualquiera puede hacer esto ¿cierto? ok ¿qué hago con eso? lo primero que hago es como ya sé cuántas son cuál es la orden que tengo ya sé cuál es la orden que tengo me voy a la siguiente hoja esta es la hoja de datos siempre en un Excel armemos una primera hoja de datos y luego una hoja de resultados porque la hoja de datos puede variar mañana puedo ya no tener por ejemplo doscientas cajas sino pueden ser mil cajas ¿estamos de acuerdo? al variar los datos aquí si yo mañana varío cualquiera de estos datos cualquiera de estos datos la idea la idea central es que mi hoja de resultados varíe ¿de acuerdo? porque lo que yo voy a hacer es entrelazar esta información con la información de abajo para que la hoja de resultados sea simplemente la multiplicación la división o cualquier fórmula que yo haya aplicado entonces fácilmente después no tengo que volver a hacer toda la hoja sino solamente variar datos antes de mostrarles esto de aquí vamos a la hoja de resultados que es bastante sencilla como verán lo primero que tengo acá son los datos del embarque ¿cierto? tendré un total de embarque ¿sí? sé que son dos mil kilos ¿cierto? ¿de dónde salió ese resultado? de multiplicar doscientas cajas ¿por cuánto? por diez kilos cada caja entonces ya le puedo decir a la línea aérea estoy exportando dos mil kilos ¿cierto? o no tengo el volumen del envío ¿sí? claro recuerdan que teníamos el largo el alto y el ancho de cada una de las cajas ¿sí? por lo tanto yo sé que son veinticinco metros cúbicos claro la fórmula está arriba donde dice fórmula ¿cierto? si no lo pueden hacer ustedes le piden a alguien que les haga la fórmula y ya está lo transformo a metros y multiplico largo por alto por ancho y voy a saber cuál es el volumen de este envío que estoy realizando entonces ya sé que doscientas cajas ya sé que doscientas cajas de polos equivalen a veinticinco metros cúbicos si yo sé que el contenedor de veinte pies que es el más pequeño carga hasta treinta y tres metros cúbicos entonces ya podría estar pensando en sumar algunas cajas más de repente y cubrir un contenedor de veinte pies ¿se dan cuenta? ¿qué tendríamos que sumarle aquí? ¿quién me dice? aparte porque aquí estamos hablando de la caja sola ¿cierto? ¿qué falta? ¿perdón? claro falta la paleta y el embalaje ¿correcto? entonces de repente entre paleta y embalaje tengo esos tres metros cúbicos que faltan y estoy perfecto para entrar en un contenedor de veinte pies ¿cierto? este juego es el que yo debo de hacer al momento de empezar mis cálculos ya no para la parte de negociación de marketing no para la parte operativa cuando ya voy a mover la carga desde mi país hasta el país que me está comprando y luego tenemos el peso volumen que como les dije es el peso que también considera la línea aérea muy aparte del peso comercial del peso bruto que se refiere a este resultado de la multiplicación igual en centímetros de largo por el alto por el ancho del envío que voy a realizar pero dividido entre seis mil y el porqué es porque seis mil centímetros cúbicos equivalen a una tonelada nada más pero al margen de eso es la fórmula que va a aplicar la línea aérea ¿y qué va a decir la línea aérea? va a decir si el peso en una balanza es mayor que el peso volumen yo te voy a cobrar el peso de la balanza pero si el peso volumen es mayor al peso de la balanza yo te voy a cobrar el peso volumen entonces en este caso tenemos que el peso real es dos mil kilos y el peso volumen es cuatro mil ciento sesenta y siete ¿sobre qué me aplicará la línea? imaginemos que el costo el costo Lima Miami es de un dólar por kilo ¿cuánto pagarían? ¿dos mil dólares? ¿o cuatro mil ciento sesenta y siete dólares? no el mayor cuatro mil ciento sesenta y siete dólares o sea te cobre el mayor ¿se dan cuenta? entonces el resultado ¿cómo vemos que ese resultado varía? para que lo veamos de una forma más sencilla recuerden mírenlo bien ya dice dos mil kilos de peso y cuatro mil ciento sesenta y siete peso volumen miren cómo va a variar si es que las dimensiones si es que las dimensiones por caja varían las dimensiones por caja son cincuenta centímetros de largo cincuenta centímetros de ancho y cincuenta centímetros de largo ¿correcto? imaginemos que las cajas bajan a veinte centímetros de largo veinte centímetros de ancho y veinte centímetros de alto ahora ¿cuánto tenemos de peso volumen? ¿se dan cuenta? doscientos sesenta y siete kilos de peso volumen pero sigue pesando realmente en una balanza dos mil kilos ¿de acuerdo? por lo tanto la línea aérea ¿qué me cobrará? doscientos sesenta y siete dólares o dos mil dólares dos mil ¿cierto? entonces eso es lo que hace una línea aérea cuando yo le entrego mi carga nada más no es nada del otro mundo es súper sencillo y yo lo puedo calcular en mi oficina perfecto entonces sigamos con el ejemplo de los cincuenta ok entonces ya tenemos estos tres datos esenciales ok es básicamente hasta donde debería llegar con ustedes hoy día porque esto se refiere al tema de unitarización para poder saber por qué unitarizo y cómo hago el cálculo con la línea pero igual esta matriz se queda aquí así que la van a colgar y además no tenemos mucho tiempo esta matriz de acá abajo nos permite ingresando datos atrás en la hoja de datos definir cuál es el pre mejor dicho cuál es el costo ex work de la carga cuál es el costo FOB de la carga cuál es el costo SIF de la carga y cuál es el costo DDP de la carga entonces si yo por ejemplo quiero vender en FOB qué es lo que necesito saber necesito saber cuál es el costo de producción de estos polos en Gamarra ¿cierto? es lo primero que necesito saber y luego necesito saber cuáles son todos los costos que me llevan desde este punto en Gamarra hasta el puerto de Callao porque FOB es free on board libre a bordo y significa que estoy vendiendo la carga en el puerto de Callao ¿estamos de acuerdo? entonces el siguiente costo que yo tengo que analizar es todo el costo de origen todo el costo en Lima desde Gamarra hasta Callao lo que hago es pedirle a un agente de carga que me cotice el primer gasto ¿recuerdan? este primer gasto que les dije en la primera diapositiva el primer concepto dentro del transporte internacional son los costos en origen llamo al agente de carga y le digo cotízame el recojo tanto para aéreo como para marítimo cotízame el agenciamiento de aduanas cotízame las emisiones de conocimientos de embarque que es el documento la guía aérea el BL el Bill of Learing ¿no? cotízame los derechos de embarque los vistos buenos etcétera todos los costos que estén involucrados dentro de la operación logística en origen al margen de que yo los conozca o no los conozca le pido una cotización a tres operadores logísticos a tres agentes de carga y me van a pasar los costos al FOB ¿y qué es lo que voy a hacer? si yo tengo acá los costos y tengo la unidad es decir algunos costos es un dólar por kilo otros costos serán 200 dólares por contenedor algunos costos serán 0.5% del valor FOB de la carga algunos costos serán en función al peso al volumen al valor ¿cierto? lo único que hago es colocar acá el parámetro acá y aquí al costado colocar sobre qué estoy hablando kilos metros cúbicos centímetros cúbicos número de cajas etcétera ¿y qué me va a dar eso? me va a dar un resultado que lo voy a colocar acá los costos en origen ¿de acuerdo? entonces déjeme terminar esta partecita y la respondo el costo ex-work finalmente va a ser el número de kilos multiplicado ¿por qué? por el costo de producción ¿recuerdan? ¿sí? entonces ¿de dónde me sale 8000? ¿de dónde saldría 8000? ¿qué cosa sería 8000? el costo de producción en amarra ¿cierto? ¿y qué cosa sería para el transporte aéreo 750 y para el transporte marítimo 1300 todos los costos de movilizar esa carga desde Gamarra o hasta el aeropuerto o desde Gamarra hasta el puerto de Callao y tengo mi primer incoterm el FOB o sea ya sé cuál es mi costo FOB si yo voy a quedarme ahí y voy a vender en FOB ¿qué es lo que hago? le sumo una utilidad pues ¿no? si yo sé que mi costo FOB es 8750 dólares le sumo un 10% imaginemos y voy a tener casi 9000 y algo en dólares y si quiero definirlo por unidad divido esto entre el número de o unidades comerciales o unidades de producción y voy a tener mi precio FOB unitario que no es nada complicado lo mismo puedo hacer con el CIF lo mismo puedo hacer con el DDP con el DAP con el DAP esta hoja ya está armada de hecho le bota los resultados nada más tienen que ingresar los datos de los costeos y ya está así que asumo que les va a servir bastante no podemos terminar la hora porque estamos en tiempo pero igual la voy a dejar para que se las puedan pasar y la puedan tener en sus computadoras no hay ningún problema